Hay gente que pasa desapercibida, personas que no dejan una huella especial. En cambio, también hay gente, como nuestros protagonistas, que son personas que cuando llegan a un lugar, lo llenan de vida. En el pueblo siempre ha habido una cocina tradicional de la sierra, carnívora, digamos. Cuando vimos que llegaba una pareja con mucha ilusión, que venía de Madrid con una experiencia ya vegetariana, con productos naturales, entonces estábamos como, esto lo queremos. Y vamos, que nos cayó como así, como del cielo en el punto adecuado. Yo creo que fue la gente adecuada en el momento adecuado. No conozco ninguna persona que haya comido don César y Laura en el Cote y que no esté satisfecho. Exposiciones de pintura, exposiciones de fotografía, cuentacuentos, recitales de poesía. Siempre acogen cualquier propuesta, ¿no? Para mí han sido un detonante y creo que a la gente del pueblo también le ha despertado mucho, porque Zarzalejo tiene una comunidad creativa muy bonita y muy, como muy viva. Creo que la gente del pueblo está queriendo dar mucho aquí porque ellos nos lo dan primero a nosotros y creo que en ese sentido han sido como muy determinantes. Y es verdad que ahora no concibo el pueblo sin el Cote. Si el café tiene propiedades estimulantes, parece que el café Cote en Zarzalejo, sin duda, ha despertado las inquietudes de muchos vecinos. Pero no siempre fue así. De hecho, los inicios fueron complicados. Gracias. 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 Gracias.